¿Cuál es la mejor manera de jugar? No sé qué decir, ¿no? Mi manera de jugar, que desde chico fue así. No hice nada para hacerlo, ¿no? Sí, intenté de mejorarlo y seguir aprendiendo cosas. Pero mi estilo siempre fue el mismo de Chico. No sé si necesita, pero es bueno, ¿no? Siempre es bueno tener un jugador diferente en su equipo. Nosotros tenemos la suerte de tener mucho y es bueno. Me gusta todo, ¿no? Creo que se hicieron o se van haciendo muchísimas mejoras y creo que eso para un futbolista es lo principal, ¿no? Que uno se sienta cómodo y creo que nos sentimos cómodos y eso es lo importante. ¿Cuál es la mejor manera de jugar bien al fútbol? Aparte de jugar bien al fútbol, de querer ganar y de querer hacer las cosas bien, suerte, ¿no? Que en el fútbol también hace falta mucha suerte. Mucha concentración en cada partido porque son eliminatorias contra un grandísimo equipo que un error te puede costar la eliminación. Mejor consejo. No sé, lo dije una vez, ¿no? Hace mucho tiempo, cuando yo recién empezaba, Maradona me dijo simplemente que disfrute del fútbol, que haga lo que siente y que no hay importancia lo que se hable fuera. Creo que fue algo de lo que me quedó y lo que me hizo muy bien para mi principio de carrera. Aprendí a tener paciencia, a esperar que me llegue la pelota y eso también me dio muchas más posibilidades de hacer mi jugada, ¿no? Y no tirarme tanto al centro y perderme por impaciente. El trabajo, las ganas, la misma mentalidad que todos, ¿no? Para estar unidos y para conseguir los objetivos que nos propongamos entre todos y ser un equipo como grupo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!